Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán Dale, dale, dale Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes Algarabia matinal, oyenca sabrá de noche una visita especial La que nos llega esta noche, preparando la velada Los dulces y la comida, la familia reunida ya desde la madrugada Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes ¡Venga Lula! Cacilta con ese trapo, limpia la palma bendita en la zapila Y a los retratos y acomodáis la chiquita Cogeis el escobillón, me limpia y ven el saguán Y me decís dónde están los frascos de limón Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán ¡Venga Lula! ¡Venga Lula! ¡Venga Lula! Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes ¡Venga Lula! Compadre pase adelante Y pase mi acami alcado Cómo se ve que ha engordado y usted siempre anda elegante ¡Venga Lula! Coma y buena moza está Con ese camisón rosa envolvada y olorosa Y con su moño un guatrán Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes ¡Venga Lula! Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán ¡Venga Lula! ¡Venga Lula! Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes Está cálido el ambiente, con los chompines prendidos El olor de los gocíos y de las brazas calientes Comadre la felicito, por la verdad y la cena Y el día de noche buena nuestra casa la invito Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes Cierren la puerta chiquita y abran bien la puerta grande Que viene gente elegante, de camisón y levitán Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes Se recibían las visitas haciendo tiempo de antes